Que la criatura ha saltado 17'42 17'42 Por cierto, a ese junior Le veremos competir en Guadalajara El día 5 en el Mítin Internacional Que podrán ver en directo en Televisión Española Esa novedad en cuanto a la programación atlética Eso es Vamos ya con Paula Raúl La española corre por la calle 1 Final a de los 100 vallas Esta mujer que ha corrido este año 13'91 Por la calle 2 Va a competir otra española Patricia Ortega 13'54 este año Grandísima esta atleta Este año ha hecho ya 5'700 puntos Lidera el ranking español del año en Ectatron Está estudiando en Estados Unidos La finlandesa Ani Mari Corte 13'31 que corre por la calle 3 Milita en las filas del FC Barcelona Vamos con la americana 29 años Christy Kasling Tiene 12'50 como mejor marca personal De las 40 mejores de la historia Y fue bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Por la calle 5 va a correr la belga Elin Berings Belja 32 años En principio la que más ha corrido este año De todas las participantes Con ese 12'89 Por la calle 6 La española Caridad Jerez 27 años La mujer más rápida de España En esta distancia 12'94 13'20 este año Tiene mínima para Berlín Ha sido nueve veces campeona de España Fue campeona de España en Valencia Bajo techo Por la calle 7 La venezolana Genesis Romero 13'08 Buena marca para ella Y cierra la participación Teresa Errandonea Otra atleta que también ha sido campeona de España Tiene un registro personal de 13'37 Este año ha corrido el 13'60 Y a mí personalmente es una atleta que me encanta Una atleta con muchísimo futuro Fue derrotada por Caridad Jerez En esos campeonatos de España Bajo techo en Valencia El pasado mes de febrero Con lo cual Teresa con 23 años Se subió al segundo escalón del podio En ese velódromo Luis Puig Esta es la americana Christine Catlin Bronze en Río 2016 Por marca personal Obviamente no hay nivel 12'50 Y por glamour Digamos en la alta competición Pues es medallista Medallista olímpica Además en Río de Janeiro En los últimos juegos La americana 29 años Christine Catlin Corre por la calle 4 Este año 13'09 Pero antes ha corrido En 12'50 La trigésimo novena mejor marca de la historia Lograda en julio de 2016 En Eugene, en Oregon Aquí la pueden ver la americana Va a actuar por la calle 4 Atleta del año 88 Arranca mejor que nadie Ahí se trastabilla un poquito Con lo cual la belga Elin Berings Se coloca en primer lugar Por la calle 5 Berings progresa muy bien Muy rápida En las dos últimas vallas Pero va a ganar por la calle 5 Elin Berings Tiempo 13'03 Es una marca Subirá a los 13 segundos Evidentemente Elin Berings No, no Es una marca Es una marca interesante Pero ha vencido el atleta Que más había corrido este año Entre las participantes En 2018 Con 12'89 Por lo tanto Bueno Tampoco es ninguna sorpresa Que se haya impuesto La atleta belga Y lo que denota Es que evidentemente Christy Castling No está al mismo nivel Que en los Juegos Olímpicos En el 2016 Además se ha encarado mal De forma un tanto Rota la primera valla Y eso le ha roto Claramente Sus opciones de victoria Ante Elin Berings Ante la belga Si, nos falta por saber Las marcas Que logran Caridad Jerez Y Teresa Randonea La mínima Para estar En Berlín Son 13'25 Tiene la mínima Caridad Jerez Esos 13 segundos largos Queda por resolverse El último segmento El último salto Del triple masculino La final ha ganado Por la belga Elin Berings 13'01 Mejor marca de la temporada Para la americana Christy Castling Con 13'05 Y Caridad Jerez Tercera Con unos buenos 13'25 También Prácticamente Con la misma marca Que venía 13'20 Y bueno La buena noticia Es Patricia Ortega Que ha hecho marca En vallas